pablo picasso hombre picasso es uno de los pintores más conocidos de la historia casi todo el mundo sabe quién es aunque no haya visto un cuadro sabrá quién es hablemos hablamos de él creo que en el primer podcast que hicimos y además de artísticamente te pregunté también un poco por por la persona no porque había rumores de que trataban a las mujeres tal y tú en ese momento me dijiste pues no hay para tanto porque se sabe gente que lo ha conocido que trataba bien a la gente papapá no todo eso este año pasado 2023 fue el año picasso cuenta a partir de aquí que ha pasado con la figura de pablo picasso si piensas exactamente lo mismo spoiler no y y bueno cuenta un poquito qué está pasando con picasso bueno yo reconozco vamos reconozco los que está ahí grabado lo dije y en muchos vídeos míos y todo porque es que yo no encontraba nada que dijese porque picasso fuese una mala persona ni nada pero qué pasa que efectivamente ha sido el año picasso ha habido muchísimas exposiciones eventos tal pero claro han tirado de la manta han tirado de la manta y veo picasso maltratador digo cómo picasso eso cómo va a ser misógino tal y digo un momento voy a investigar a si es que esto va a ser los típicos haters que hacía años que decían eso y tal no o sea es real es real porque está basado en testimonios de sus mujeres sabes bueno picasso la primera bueno no es que la maltratara pero el picasso al principio estaba con con olga jojlova que fue su primera mujer y de la que bueno estuvo casado con ella toda la vida porque no se quise divorciar de divorciar él y con quien tuvo a pablito que era su hijo el único hijo reconocido todo lo demás que tuvo no lo reconoció que tuvo un montón bueno de momento ya a pablito tú sabes que se no se puede decir yo digo que se quitó la vida porque si no el podcast no lo se ha quitado la vida pero porque picasso lo maltrataba psicológicamente un montón o sea él le decía que era un mindundi que no valía para nada lo puso a deschófer lo le hacía de todo yo no sé ya si le metía mano o no porque ya vamos a ver que algunas de sus mujeres no sólo le pegaba sino que lo hacía otras cosas bueno pues pablito este acabó suicidándose por culpa del padre pero es que el hijo de pablito su nieto cuando muere picasso se suicidó también bebiéndose lejía porque a ellos los tenía en la inmunidad en la indigencia haciendo familia picasso era un su nieto es su nieto pero él como a capricho o sea decía este me cae bien pues lo trato muy bien este me cae mis propias familias no lo aguanto que se mueran ahí en la miseria y eso es lo que hacía picasso porque picasso en vida llegó a ser millonario millonario pero vivió en un castillo al final de su vida y era muy millonario muy millonario se puede decir era riquísimo o sea lo que pasa es que igual que ayudaba algunos amigos suyos por ejemplo a su propia familia la guerra civil no le mandó nada de dinero a su propia familia imagínate que hay una guerra tú te vas a francia y a papá yo yo lo dejaba aquí tirado sin pues picasso lo hizo con su por eso con su familia pero no sólo eso sino que ya sabemos de las infidelidades vale no era sabido siempre que era mujeriego era mujeriego pero claro maria teres walter es su segunda mujer su segunda mujer que la conoció con 17 años menos de dar menos de dar menos de dar qué me pasa menor de edad menor de edad cuántos tenía él tendría treinta y tanto por ahí bueno pues claro la dio una niña rubia muy guapa muy atlética y le dijo te quiero pintar lo típico de los pintores no y claro ella venía de una familia pobre y entonces ya pues accedió porque pero claro tenía 17 años entre pintar papá papá eso estando casado o sea estaba casado y tenía esa amante con la que tuvo una hija o sea tenía a ella en una casa y a las otras a su mujer con palito en otro no contento con esto tuvo a doramar una tercera amante que fue la que hizo los famosos es muy conocida es muy conocida las fotos del guernica en la que documentó el guernica fue doramar que está si era un poco más rebelde y tal pero a la vez estaba con tres con tres pero a doramar le pegaba palizas incluso en público en público en público y que incluso le hacían perder la conciencia a doramar o sea le metía mano fuerte maria teres walter ella misma llegó a decir una vez que murió picasso que no sólo la maltrataba sino que le iba el sadomaso una especie de sadomasoquismo y que le apagaba cigarrillos en el cuello y en la cara dicho por ella esta misma mujer maria teres walter es que era todas las biografías dicen que era como corte corte o sea que no era muy lista y que estaba muy enamorada de él y que se hizo muy dependiente o sea que le podía decir esto desde la venganza quizás o desde no 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 que que generaba tanta influencia en ella que no podía tanto es así que cuando muere picasso ella se suicida también ya puta o sea fíjate él dejó hasta cuatro cadáveres en su cuantos cuantas muertes ya van tres pues todavía queda una total esto hacía con estas mujeres luego llega françois guillot françois guillot es la mujer que estuvo diez años con él más o menos duraba diez años y además él seguía creciendo mayor y a él le gustaba como a leonardo dicaprio jovencita siempre ventañera cosas así total que françois guillot era más más liberal era artista también cuando estuvo con picasso que a la vez estaba con mereteres a la vez estaba o sea ahí había un lío porque picasso tenía otra cosa que es que él no soportaba que ninguna de sus ex estuviese con ningún hombre o sea él le pasaba una pensión eso sí a doramar como no podía controlarla la metió en un psiquiátrico hostia dijo esta está loca está loca está y le daba pastillas para tranquilizarla que en una de estas se la podía haber cargado o sea así así era así era nuestro amigo picasso y doramar es la única que bueno después de ver tantas infidelidades pues dijo oye yo no quiero tuvo dos hijos con picasso los reconocidos y le dijo yo te dejo mientras estuvo con picasso que pasaba pues que le presenta can waler que es su marchante las galerías le abría las puertas tenía una vida oye de artista porque lo merecía o sea ella murió el año pasado pero y ella con 101 años la mujer y tiene una obra buenísima pues dice le dice a picasso adiós muy buena claro picasso dice tú me vas a decir a mí adiós a mí ninguna mujer me ha hecho esto qué pasó pues que le hizo la vida imposible ella se fue con un amigo de la infancia se casó con un amigo de la infancia y empezó a putearla los galeristas ya no la querían can waler le quitó esto la dejó prácticamente también la miseria pero claro ella es una mujer fuerte se buscó la vida y muy bien no consiguió como separarse independizarse de picasso y seguir claro con éxito y fíjate aquí viene también lo que me preguntaba al principio me decía oye pero porque me dijiste esto hace unos años no porque porque picasso en vida era muy celoso de este de que este tipo de cosas no se supiesen o sea ahora mente me he enterado ahora claro porque han salido tantas cosas que esta esta mujer se me ha ido la françois guillot tiene un libro que yo me he leído que te dije aquí tampoco hay tanto así que picasso mujeriego tal pero tampoco salen cosas tan fuertes picasso en vida intentó que françois guillot no sacase el libro es que hasta la llevó a juicio para que ese libro no saliese él no quería que hubiese nada malo contra él como no existían las redes mi historia con picasso abro hilo claro claro total total al final no lo consiguió claro imagínate picasso cómo se puso pero ella no dijo en el libro todo lo que dijo después una vez picasso muerto empezó ella blablabla y empezaron las otras blablabla y ahí sí que sí que abrieron hilos y su última mujer jacqueline no jacqueline era sí bueno jacqueline estuvo 20 21 años 22 con él fue la que más duró a la que más pintó pero que ya que link lo tenía como muy cuidado como que nadie se acercase a él ni siquiera a la familia también por por deseo de él supuestamente tuvieron hasta que picasso murió una vida normal así pero algo pasaría porque un año después después de que picasso muriese ella se suicida también o sea fíjate el picasso como tenía que influenciar a la gente lo que pasa yo también he reflexionado mucho sobre esto y he dicho a ver picasso era súper conocido o sea era hiper famoso allá donde iba lo reconocían todo el mundo quería cosas de él se aprovechaban de él evidentemente había algunas mujeres que decían sí sí yo me he acostado con picasso pero después me ha regalado 10 cuadros y con eso he vivido toda mi vida que no sé si eso es bueno o malo porque es como decir como tengo dinero puedo hacer lo que quiera no pero obviamente evidentemente no lo voy a justificar ni nada pero si es verdad que tenía que tener algún tipo de coraza algún y mucho miedo también de que dijesen cosas a lo mejor que hombre le estropease a la carrera lo veo difícil porque ya picasso era conocido grande no más allá del bien y del mal casi sí sí y tenía tanto dinero que a él le daba igual además él iba vestido con ropa con agujeros con todo y sus mujeres le decían tío pero si tiene de todo y no y lo gastas no gastas que te pasa pero claro se gasta algo coño fíjate un maltratador un misógino te lo crees todo si a ver es que me lo tengo que creer porque lo han dicho las personas a las que agredió digamos así si alguien me dice que este que fue que me dijo como de terceras y cuartas y además hay muerte de por medio pablito el hijo el primer hijo de picasso tuvo a otro hijo a pablo y a una hija y la hija en la que ahora a sus nietas digamos en la cara está alargando por televisiones francesas y todo todo este tipo de cosas que está contando que era su abuelo era un demonio un demonio así que yo me baso en lo que dice su propio pero si lo mejor sólo fuera la abuela ahí la abuela la nieta una sola persona podrías pensar bueno ahora es la típica nieta que quiere vengar por algo o vengar no o ganar dinero en las teléfonos es súper fácil pero claro si son tantas personas a la vez que están hablando y por qué crees que ha pasado este año porque ha sido este año en la explosión de este tema pues ha sido claro porque primero hay un auge muy grande del feminismo estupendo no y entonces no quieren que se hable también de picasso cuando ha hecho este tipo de cosas claro no es que no sé yo no escuchaba a nadie que haya hablado así de picasso que hayan dicho que quieren que quiten los cuadros de picasso de los museos por esto no pero si dicen que los cuadros por lo menos al lado aparezca este tipo de cosas y de hecho fíjate te voy a contar una cosa estuve el otro día en málaga hemos hablado a málaga maravillosa un beso málaga está de moda málaga en toda moda mi pareja de málaga claudia un beso de aquí bueno bueno pues voy a una exposición de la casa natal de picasso no entonces en una exposición de cómo veían los medios comunicación a picasso interesantísima la exposición pues qué curioso porque en un museo en ese museo que es de la casa natal había pantallas o sea por primera vez una de las primeras veces veo pantallas en un museo no sólo cuadro escultura y una de las pantallas aparecían tweets en los que estaba etiquetado picasso pero se ve que no lo han controlado porque picasso maltratador picasso no sé qué que a lo mejor era para hacer algo bonito rollo bueno picasso que me gusta mucho de ese cuadro claro el que rica lo mejor a señorita de ño el cubismo no 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 y entonces yo me quedé así como esto no lo han mirado eso como tú en el dofi claro con lo de que ha pasado aquí hostia que de repente que estoy escuchando claro claro pues así y entonces es verdad que también ve los periódicos de la época y muchos titulares eran picasso tan a mí ha tan amado como odiado ya en esa época ya en esa época y está en los periódicos o sea que ha habido algo aquí ha habido un lavado de imagen que me ha llegado hasta mí y mira que a mí picasso desde niño vamos me ha fascinado me gusta mucho y no me va a dejar de gustar por eso pero claro no tenía acceso a este tipo de información y es por eso pero claro porque ha pasado más preguntado pues porque han empezado a a ponerlo también 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 qué es lo que pasa cuando algo se estira mucho viene a la otra parte que dice no 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 oye oye para que no es tan bueno que no hizo esto que y encima han intentado pararlo y han dicho ahora sale más porque la red lo saca todo y de hecho los libros que se han editado de picasso hablando de estos temas son de ahora son de ahora hay uno antiguo que aparece alguna que también lo investigado alguna frase o así pero los libros que están saliendo ahora de este tipo de cosas y en youtube también hay entrevista a la nieta a todo esto es relativamente reciente o sea que ahora claro se está reescribiendo como digo siempre la historia del arte se está reescribiendo siempre y la de picasso ya veremos a partir de ahora cómo se le trata hombre yo creo que dalí era mucho peor